Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAISO, Asesores de Negocios. El día de hoy vamos a hablar acerca de 5 mitos de las donatarias autorizadas. Hemos recibido muy buenos comentarios, muchas preguntas referentes al tema de donativos. Es importante que consideres que nosotros tratamos de manejar y abordar estos temas sobre donativos, sobre asociaciones civiles, de la manera más clara, precisa, coloquial posible. En ese sentido, pues es importante que le des un vistazo a nuestros otros videos y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que vas a encontrar mucha, mucha información de utilidad y más que nada, pues digerida, masticadita, lista para que puedas utilizarla. Entonces, bueno, te invitamos a que le des un vistazo por ahí a nuestras redes sociales. El día de hoy vamos a hablar acerca de 5 mitos que siempre son el coco de las organizaciones, que siempre son el principal problema cuando quieren formalizar o cuando piensas crear una asociación civil. Entonces, deberías considerarlo. Hay muchos videos en YouTube sobre este tema, pero siempre son abordados por personas que están hablando de leyes, que están hablando, pues, de temas que algunas veces personas de a pie no entendemos o que no alcanzamos a digerir en la misma velocidad que va transcurriendo el video. El día de hoy vamos a platicarte sobre este tema y te invito a que le des un vistazo a algunos otros videos que tenemos sobre estos temas de asociaciones civiles, que no solamente hablamos donativos, sino hablamos sobre algunos otros temas como la constitución, el objeto social, la consolidación de la misma organización. Hablamos sobre donativos de gobierno, de instituciones extranjeras, apoyos gubernamentales y muchos temas más. Te invito a que le des una checada. Y bueno, dentro de los 5 mitos principales encontramos el pago de IVA. El pago de IVA siempre es uno de los problemas para, pues, nosotros saber si como organización tenemos tanto que pagar IVA como emitir facturas que desglosen el IVA. Normalmente ese tema es complicado y muchas de las organizaciones nos han estado preguntando oye, Diego, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de 2020, sí quiero decirte, que han hecho, se han realizado muchos cambios. 2019 entró una reforma que prácticamente modifica algunos artículos de la ley del IVA donde se consideran, pues, ciertas actividades que están exentas de IVA. Sin embargo, esto ya se venía arrastrando que en videos anteriores lo he comentado para las instituciones que se dedican al sector educativo. Por aquí lo vamos a comentar. Ese es uno de los mitos. El número 2, los donativos. ¿Qué va a pasar con los donativos? ¿Cómo? ¿Cuál es el tratamiento? Porque muchas de las veces que queremos crear una organización de la sociedad civil que sea donataria, autorizada, decimos, pues, todo lo vamos a donar por medio de esta empresa. Y por medio de esta estrategia fiscal, todo va a ser deducible de impuestos y ahora vamos a donarnos tanta lana de esta empresa y vamos a crear esta organización de la sociedad civil y vamos a donar, sí vamos a ayudar, pero vamos a donar para que todo, sea absolutamente todo, sea exento y sea deducible de impuestos. Pues, déjame decirte que eso es un error completo y aquí vamos a mitigar algunas de estas dudas. Número 3, todos los donativos tienen que estarse por ahí, vaya reportando, hasta cierto punto sí se tienen que hacer. Sin embargo, es importante que sepamos que tienen cierto tratamiento que aquí vamos a mitigar. ¿Por qué? Muchas de las organizaciones que quieren arrancar como donatarias autorizadas creen que, bueno, en primera, tenemos que estar formalizados para poder recibir donativos, que por ahí en otro video también explico ese tema. La respuesta es totalmente no. Sin embargo, sí existen ciertos montos en los que ya tenemos nosotros que empezar a reportar estos donativos. Entonces, es importante que consideres que aquí vamos a desechar ese mito. La otra es que para recibir donativos nosotros tenemos que ya estar formalizada. No. Entonces, te voy a comentar y te voy a dar otras referencias en algunos otros videos en los que ya hemos hablado sobre estos temas. Ese es el mito número 4. Y número 5, vamos a hablar acerca de los donativos en especie. Por aquí lo vamos a, vaya, lo vamos a platicar. Y es importante que sepamos que existe un tratamiento especial. Sin embargo, por ahí hablamos de los donativos extranjeros, hablamos del crowdfunding que tiene un tratamiento en específico. Entonces, en conclusión, el punto número 5 es si tengo que estar reportando absolutamente todo, pues déjame decirte que tiene un tratamiento especial. Y pues vaya, vamos a arrancarnos con el tema del IVA, que principalmente es uno de los cocos que normalmente tienen las organizaciones. Nos arrancamos. A partir del 2012 se realizó una reforma a la ley del IVA, en el que prácticamente dice que las donatarias autorizadas van a estar exentas de IVA. Entonces, te indica que el artículo 9, el artículo 15 y el artículo 20, que no se estará pagando el impuesto a la enajenación de bienes, si tú estás realizando una enajenación como persona moral autorizada para recibir donativos, no se pagará el impuesto en la prestación de servicios, como la prestación de las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, que es en la enajenación de bienes. No se pagará el impuesto por el uso y goce temporal de los siguientes bienes, que es los otorgados para las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. O sea, no se pagará el impuesto en el uso y goce temporal, o sea, en la renta de algún bien inmueble o de algún activo. Entonces, es importante que nosotros por ahí lo consideremos, que el IVA como tal en estas secciones, pues no se estará pagando. Sin embargo, por ahí en otro video te comento también que se realizó esta reforma y para los sectores de salud, para los sectores de desarrollo, ciencia y educación, tiene un tratamiento especial. Te recomiendo que vayas a ese video para que puedas empaparte un poquito más del tema. Normalmente, ¿qué es lo que sucede? Las escuelas son organizaciones o asociaciones civiles y tienen una aprobación por medio de la Secretaría de Educación Pública en la que prácticamente están exentas de IVA para que los artículos y los productos que se estén presentando por medio de la organización no se les cargue el IVA. Sin embargo, tiene un tratamiento especial porque sabemos que las asociaciones, el perfil jurídico particularmente va enfocado a la prestación de servicios. Entonces, por medio de la aprobación y por medio de la presentación de ciertos documentos a la Secretaría de Educación Pública, tú pudieras estar exento del, pues vaya, de cargar el IVA a quienes perciban tus servicios. Entonces, te recomiendo que vayas a darle un vistazo para que sepas un poquito más de este tema. Ese es el mito número uno que necesitamos por ahí nosotros considerar como, pues importante y relevante a comentar en este punto. El número dos es el tratamiento a el ISR. ¿Qué es lo que sucede? Si las donatarias autorizadas están exentas en cierto sentido del pago de ISR, sin embargo, es importante mencionar que no en todas las actividades las donatarias autorizadas están exentas del pago de ISR. ¿Dónde sí están exentas? En los donativos, en los apoyos y estímulos públicos, en la enajenación de bienes de activo fijo, que son, pues tú no estarías o no estarías generando el pago de ISR por la realización de estas actividades. Cuotas, que se les cobran a los integrantes o asociados. Intereses, que se suscriban por medio de algún crédito. Sin embargo, es importante saber que muchas instituciones crediticias, o si puedo decirlo de manera coloquial, prácticamente muy pocas ofrecen un crédito. Sin embargo, esto no es una alternativa real. Intereses, pues bueno, las organizaciones no pagan ISR por este tipo de actividades. Uso y goce temporal de bienes inmuebles, que sería el arrendamiento y o pago de arrendamiento, o si se pone a disposición sobre arrendamiento de algún activo. Cuotas de recuperación y algunas otras actividades más que vayan enfocados a fomentar el gremio de la misma organización, están exentas del pago de ISR. Las donatarias autorizadas, ese es el mito número dos, no están totalmente exentas de ISR. Sin embargo, es importante saber que en este punto, estas son las actividades primordiales que deberíamos nosotros estar, vaya, considerando como que están exentas de ISR. Sin embargo, tienen un tratamiento especial que a partir de estos ingresos que tiene la misma organización, no son deducibles hasta cuando exceden cierto porcentaje, que más adelante en otros videos te voy a estar explicando un ejemplo con peras y manzanas para que puedas entenderlo. Entonces, vaya, para comentarlo de manera coloquial y de manera centrada, es importante saberlo, las donatarias autorizadas no están exentas del todo de ISR, sin embargo, estas actividades que deberían ser las actividades primordiales de ejecución del objeto social, sí lo son. Entonces, en conclusión, podemos decirlo que el ISR no está como tal, no es un impuesto del cual las donatarias estén exentas al 100%, sin embargo, el 90% de las actividades que se deberían estar ejecutando por medio del cumplimiento del objeto social, sí lo son. Entonces, sería importante que pudieras considerarlo en esa medida. Y vaya, vamos a mitigar algunas dudas que incluso la misma secretaria que es el Servicio de Administración Tributaria, pues prácticamente mitiga también en algunos de los panfletos, en algunos de los, podemos decirlo como dípticos que generan y que por ahí se encuentran, que son de circulación, vaya, pública. Entonces, hablando del número 3, hablamos acerca de los donativos y su tratamiento. Prácticamente los donativos tienen una base grabable y solamente son deducibles en el 7% para la empresa donante, hasta el 7% sobre la base grabable. Recordemos que el ISR, como punto número 3, es los donativos, que no son como tal deducibles al 100% sobre la utilidad total del ISR generado, sobre la utilidad del ejercicio fiscal. Vamos a verlo más despacio. ¿Qué sucede? Para el mito número 3 es que normalmente consideramos que creando una asociación civil, nosotros como empresarios vamos a poder deducir todos los donativos que estemos dando a esta organización. La respuesta en conclusión es no. ¿Qué es lo que sucedería? Las empresas solamente pueden deducir hasta el 7% del ISR generado sobre la base grabable de prácticamente el ISR generado en el ejercicio fiscal. Entonces, como tal, solamente puedes deducir el 7% del ISR a pagar en ese ejercicio fiscal. Entonces, sería importante que lo consideres. Como parte de este mismo mito, siempre se encuentran los donativos en especie. Los donativos en especie no son deducibles de impuestos. Sin embargo, sí tienen un tratamiento especial que nosotros deberemos considerar porque, como tal, sabrás que si tú te quieres deshacer de algún activo que forma parte de la misma empresa, deberías llamar a las autoridades, que son en este caso las autoridades de supervisión, en este caso el servicio de administración tributaria, para informar sobre la destrucción de este activo que tiene que llevarse a cabo frente a un perito. En este caso, sí se pueden donar directamente estos activos a las mismas organizaciones y las organizaciones deberían reportar este donativo en especie a la misma autoridad y de esta manera puedes hacer un emparejamiento ya donde la transferencia es directa por medio de un donativo. Sin embargo, el monto total, el monto representativo de la donación o valor actual de ese activo no es deducible de impuestos. Entonces, como mito tres, solamente puedes deducir cierto porcentaje y también los donativos en especie no son deducibles de impuestos. Asimismo, como mito número cuatro, vamos a hablar acerca de algunas preguntas que se encuentran aquí que van a acabar este mito. Acerca de que todo tenemos que estarlo reportando y acerca de que nosotros debemos ser una institución formal para poder recibir donativos. El mito número cuatro es ¿Nosotros deberíamos ser una institución formal para poder recibir donativos? La respuesta en sí no y va concatenando también los siguientes temas que voy a hablar contigo. ¿En qué sentido? A partir prácticamente del 2020 ya se indica que los donativos prácticamente mayores a 100 mil pesos sí deberían estar reportados. Sin embargo, yo no quiero darte un mal consejo, pero seguramente ya lo imaginas en los donativos que son prácticamente aportados en efectivo pues las autoridades no tienen de alguna manera mucha injerencia. Sin embargo, es importante que sepas que las organizaciones no gubernamentales deberían ser claras y precisas. Un comentario particular es el tratamiento de los donativos en efectivo debería ser sí realizado. Sin embargo, las autoridades de supervisión no tienen, pues vaya mucho control sobre esto. Si tú estás formalizando tu misma organización la recomendación es que potencialmente primero empieces con los donativos en efectivo. Sin embargo, las mismas donatarias tienen la obligación de reportar todos y cada uno de los donativos pero por ley prácticamente los donativos recibidos superiores a 100 mil pesos deberían ser reportados en prácticamente tu declaración informativa de contraprestaciones y donativos recibidos. Entonces, sería importante que lo consideres ante la ley nosotros debemos reportar todos y cada uno de los donativos sin embargo, por ley prácticamente los que son superiores a 100 mil pesos sí son obligatoriamente reportables. Entonces, las donatarias autorizadas que ya tengan una una formalidad que ya hayan recibido como tal la autorización de donataria autorizada también tienen un proceso que deberían seguir para poder reportar los donativos que es reunir y recolectar toda la información en libros contables que indique quién donó cuál es la identidad no solamente del representante legal sino también de la personalidad jurídica agregando fotos de su INE el acta constitutiva el RFC y los montos tanto las referencias que indiquen de qué manera se llevó a cabo el donativo si fue por cheque transferencia o se aportó en efectivo entonces vaya en el esquema reportable los donativos que son superiores a 100 mil pesos deberías reportarlos sin embargo si son estos menores a esta cantidad y son en efectivo yo pudiera decirte que pudieras hacer un tratamiento pues más pudiera decirlo sí tengo que ser muy cuidadoso en este sentido porque no quiero darles un mal consejo sin embargo la autoridad fiscal prácticamente no tiene visibilidad sobre esto entonces hagámoslo con ética prácticamente los donativos en efectivo pues sabemos pues no son fiscalizados entonces son un poquito más fáciles de manejar y ahora para mitigar nuevamente bueno el mito número 5 todo se tiene que reportar la respuesta es prácticamente no y sería importante que consideremos estos consejos que ya te he dado vamos a responder algunas de las dudas que están aquí quienes pueden recibir donativos de deducibles de impuestos sobre la renta pues prácticamente todas las donatarias autorizadas que tengan la aprobación del servicio de administración tributaria ya lo comentamos los donativos en vaya bancarizado los donativos que no son en especie pues son deducibles de impuestos hasta un tope entonces ya lo comentamos por ahí espero haya sido muy claro las instituciones y donatarias señaladas pueden recibir donativos del extranjero claro que sí hay videos donde te hablo sobre eso y también tienen un tratamiento contable y fiscal específico como puede ser donataria autorizada por ahí tengo un video también donde te hablo sobre todo este proceso el objeto social es importante la constitución o sea el acta constitutiva es importante cláusula de patrimonio liquidación objeto social son fundamentales existe algún límite en monto de donativos que puedo deducir de impuestos sobre la renta la respuesta es no sin embargo pues esto va al tope que ya he comentado aquí que hablamos prácticamente de eso el tope es hasta el 7% para empresas privadas y para organismos descentralizados como son secretarías y municipios hasta el 7% como realizo donativos en especie ya te lo comenté tiene un tratamiento especial y por aquí existe también una pregunta que me hacen mucho que sucede con las mismas organizaciones que quieren pues reciclar basura tienen un tratamiento especial por ahí voy a estar haciendo un video especial donde hablo sobre el reciclado de bienes o de algunas materias primas para por medio de una asociación entonces también vamos a estar hablando sobre eso como se debe expedir el comprobante fiscal de donativos por aquí es importante si el portal del SAT tiene un procedimiento especial donde al momento de ser donataria autorizada se te libera el portal y bueno tiene esas pequeñas pestañas para que tú puedas reportar todos los donativos que se te han hecho a la organización entonces sería importante que pudiéramos considerar todo esto entonces vaya que el día de hoy ya mitigamos prácticamente cinco mitos sobre las donatarias autorizadas que sería importante que lo supieras IVA ISR tratamiento de los mismos donativos si todo lo tenemos que reportar ya lo comentamos como hasta qué tope puedo yo deducir de impuestos los mismos donativos ya cuál es el procedimiento para la donataria autorizada por ahí lo tengo en otro video pero ya lo comentamos aquí a grosso modo los componentes importantes que nosotros deberemos considerar como parte fundamental para llegar a ser donataria autorizada y bueno prácticamente de mí es absolutamente todo espero les haya mitigado todas las dudas recordemos por ahí que no es necesario ser una donataria autorizada formal para poder recibir donativos por ahí ya hablamos de crowdfunding vamos a hablar también más adelante acerca de donativos en efectivo cuáles son las fuentes que podemos nosotros utilizar para poder también obtener ingresos por medio de estas fuentes que ya lo hemos comentado ingresos autogenerados de la organización podemos hablar de donativos realizados por las instituciones públicas extranjeras podemos hablar también acerca de los donativos hechos por empresas que también ya lo comentamos en este video podemos hablar también acerca de la participación a convocatorias y premios de pues fundaciones no solamente en el país sino también en el extranjero y pues por medio de la autogestión o autogeneración de los mismos ingresos a través de la presentación y prestación de servicios a costo representativo y vaya hay más por ahí les recomiendo que le den un vistazo a nuestra página www.caiso.com.mx tengo un curso especializado para ti sobre esto y me encanta darte este tipo de noticias voy a estar generando un manual que prácticamente ya está listo para poder ser donataria autorizada te vamos a dar un manual específico explícito donde te voy a enseñar cómo hacer tu acta constitutiva cómo formar tu organización y cómo lograr ser donataria autorizada que hay muchas fuentes de información sin embargo ninguna te da estos pasos de la mano para que puedas hacerlo tú de manera independiente te invito a que le des un vistazo a nuestro catálogo de cursos Diego Rendón estoy para servirte por ahí suscríbete a nuestro canal y prácticamente ya es toda la presentación de esto porque si no nos alargamos chicos y chicas espero que tengan un excelente día espero que estén súper bien y espero que todos estos videos sean de utilidad y no se vayan a perder las anécdotas que estamos lanzando por ahí por ahí estamos cambiando los días he tenido algunas dificultades con los horarios pero estoy seguro que nos van a estar visitando en esas súper anécdotas que ahora vamos a hablar sobre las asociaciones civiles que a veces me rompen el corazón pero bueno ya eso es otro tema chicos que tengan un excelente día cuídense mucho hasta luego